Ya, ya abrí Hola, ¿hay alguien? Son las 4.31 en este homerizo Regresan a las 6 de la tarde Wey, el lit nos queda una hora y media Es muy poquito Vamos a empezar porque nos queda poco tiempo Tranquilame Hemos terminado esta pared con hojas sueltas Y ahora vamos a forrar la cama Con estas que hicimos como sábanas Para que se vea la diferencia de textura Pues para... Ay, pita esto Uy, 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 ya rompí esta cosa No sé de qué es El pollo ya se enfrió, amigos Está Un poco frío Y sabe rico ¿Es septiembre? Sí ¡Alex! Ya llegó, güey ¿No? No Para todas bromas necesitamos un cómplice Porque alguien nos debe de dar las llaves O algo para entrar al departamento Le voy a marcar a Alex Flores Que ya le había dicho previamente que me ayudara Y le dije Güey, por favor Déjame la llave de tu departamento en algún lugar Pero no sé dónde la dejó ¡Hola! Alex Flores, ¿te cambió la voz? ¿Cómo le ha cambiado la voz a Alex Flores? Me ha cambiado la voz, cambié de suelco, cambié de todo ¿Eres queen o sí te cambió la voz, Alex? Sí ¿Eres tú? ¿Sí? ¿Por qué me contestaste en el teléfono de Alex Flores ahorita? Es que me dijo que se le ocurra, es que estamos en el distrito ¡Ahhh! ¿Le puedes preguntar dónde nos dejó la llave para entrar al depa? ¿Cómo le dijo? Abajo del tapete Abajo del tapete Oye, puro champiñón Está muy sano, yo esperaría que esto estuviera lleno de cervezas No hay nada, no hay nada ahí ¿Les gustan las tortillas? Oye, comen muchas tortillas aquí, ok De este lado, literal coliflor y pollo Es el refrigerador más adorado de la historia Pero hasta que te la limpia Hasta que te limpia Vamos al cuarto de Kim ¡Muy bien! ¡Ay! ¿Quién está ahí? ¡Wee! ¡Hola! ¡Son los gatos! ¡Tam! ¡Hola, menino! ¿Tú eres titito? ¿Puedes aportar? ¡Ahí no! ¿Lo compartes? No sé qué hacer, güey, me ponen nervioso los gatos No hace nada, no hace nada Sí parece que le hicieron así en la p***a para el pobrecito Le cerraron la puerta en la cara Oye, yo pensé que era más chiquito el cuarto de aquí ¡No! No está tan grande, güey Si podemos cubrirlo, a ver, vamos a extendirle eso ¿Qué hora es? Necesito saberla ahora Son las 4.31 en este homerizo Regresan a las 6 de la tarde Güey, el lit nos queda una hora y media Es muy poquito Vamos a empezar porque nos queda poco tiempo Oigan, estas cosas las traemos ya preparadas, amigos Porque obviamente tomamos experiencia Ya hicimos otros videos iguales Entonces esta vez nos preparamos antes de llegar aquí Algo que me da gusto de este cuarto Es que Kim tiene aquí al gatito que le regalamos Haciéndole la señal Cuando voy a duerme con suave en este cama ¿Qué pasó? Vamos a empezar con esta esquina Me tienes que ir pasando como... Sí, yures ¿Yures? Para ir conmigo una por una A ver cuántos nos tardamos Déjame... Lo bueno es la chiquito Vamos a ver si termina con esa chiquito dentro de hora y media Güey, qué suavecita es la cama de Kim, güey Está buena para el brinco Botas y sabroso Ya, los resultes están como rotos, ¿eh? No me digas Sí se siente usado Le ha dado buen uso Hay que ponerle unas alitas aquí, no digas Se ve muy buena idea, güey Amiga, te ves muy guapa comiendo alitas Hemos terminado esta pared con hojas sueltas Y ahora vamos a forrar la cama con estas que hicimos como sábanas Para que se vea la diferencia de textura No sirvieron casi de nada esas sábanas Según yo eran bien grandes y ven... Bueno, se adelantaron algo tampoco ¿Qué crees? Te voy a necesitar otra vez haciéndome churritos en Durix para poder llenar toda esta pared ¿Yo? Sí, por favor, por ti Pues para... Uy, uy, uy Ya rompí esta cosa de... No sé de qué es Es como un pechero, güey, pero... Le falta un tornillo ¿Yo no lo rompí? Así ya estaba No vais a poner esto en el video ¿Dónde lo ponen? Vamos a sacarlo Lo que sigue es terminar esta parte de la... Recámara Fue una gran idea hacer los mosaicos Sobre todo para forrar los muebles Pero no fue suficiente Nos faltan ¿Qué hora es? 5.27 Literalmente 33 minutos para que... Vamos ¿Me empiezas a pasar las bolitas? Sí ¿Lo ves? Inusamente, neta, creí que con estas cosas íbamos a llenar No, 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 no Yo estoy listo Estoy listo yo también Ah, me corté ¿Cómo te cortaste? Otro de los cortes de hoja Papercat Televisión, hay que forrarla también Porque aquí se forra todo ¿Quién? Kim Chantal Te había hecho una recámara con tan bonita foto Todo lo vas a cobrar ¡Ah! Hasta el gatito se va a cobrar Uy, estoy destruyendo Espérate, espérate Que el gatito sea lo único que me haya forrado Me gusta tu boca Qué sencillo es borrar la televisión Ojalá así fueran las paredes también Esto es muy complicado Oye, me he pedido la comida Las alitas, las alitas Mira, mira Espérate, mira que encontrar Güey, no falta nada para que llegue Vamos a tocarle al señor vigilante Que nos avise cuando vaya a llegar Me gusta Hola, buenas Oiga, un favor Cuando llegue Kim o Alex Nos podrían avisar Es que es cumpleaños de Kim Y le tenemos un pastel Para tenerle prendida la vela Sí, gracias Había que mentirle al señor Para que nos hablara en serio Terminé las almohadas Miren, la cama ya está lista Ya le hicimos como una colcha Y ahí va Un almohadón Y otro almohadón La cama Está tendida Voy por lo que sigue Nos mudamos allá afuera Porque aquí está muy enserado Entonces estamos haciendo literalmente Estos mosaicos Y venimos a forrar Estoy intentando conectar esta lámpara Para que luzca El diseño que le hicimos Ya llegó el pollito Acá está Uy, se ve muy bien la lámpara Prendida Voy a poner esta Vean por favor El pollito Que le compramos a Kim Chantal Ella está comiendo alitas en la foto Nosotros le pusimos alitas Para que lo disfruten La idea de esto es decirle Kim Nosotros vimos que te gusta tanto el pollito Que nos vamos a comer uno contigo Necesito que ustedes comenten acá abajo ¿Cómo creen que reaccione Kim? Yo no creo que se enoje A ver, si a mí me hicieran esta broma Yo no me enojaría Me daría como risa y todo Maybe Diría ¿Por qué escogiste una foto tan fea? Es el chiste El pollito ya se enfrió amigos Está un poco frío Está bien rico ¿Eso es el timbre? Sí ¿Sí? Gracias, gracias No, falta este mueble güey Güey, sacalo, sacalo ¿Cómo, cómo sacalo? Sácalo, sacalo ¿Ah, sí? Sí, sí Espérate Hay que metirlo en el closet Hay que metirlo en el closet Espérate Las cámaras güey Espérate Cámara 1, lista Cámara 2, lista Cámara 3, lista Cámara 4, lista Cámara 5, lista Cámara 6, lista Y es la que trae Jorge en las manos Aquí estoy yo Ya métete Ok, vamos a meter El baño Aquí estoy yo Grabando Que comience la broma Me estoy disfrazando de Kim Shanta ¿Qué pedo? ¿Es de vaca? ¿Qué pedo? ¡Alex! Ya entré, ya entré Ya llegó, güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Güey, la luz No sé Está afuera ¡Alex! ¡Alex! ¿Qué pedo fue? Ay, está viendo esta foto Creo que no sabe que Alex no está ¡Alex! ¡Bravo Rulé! Pero ya le estabas entrando al pollo, mamacita Repitiendo la escena Güey, pero si esto me ha sido el Alex el Suave Estamos y gritaros Güey, ¿tú crees que Alex el Suave te hubiera hecho esta producción de broma? Discúlpame Discúlpame, pero... Me hubiera quedado mejor ¡Mami! No, 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 no Güey, porque esta foto se hizo bien fea Esa es la nariz, la que me causó muchos complejos Esa fue mi mala operación Ni ver la cara que tengo, güey ¿Y el tono del cabello? El tono No tengo tatuajes Digamos que Kim ahí era virgen ¡¿Qué?! A robar tu cobija nueva, cáele. A robar tu cobija nueva, cáele. Ve las almohadas. ¿A qué hora llegaron y yo los dejó pasar para empezar? Llegamos a las 4 y media, güey. Se supone que ibas a llegar a las 6 y es tardísimo. Ponte una movie. ¿Cómo debería estar contenta contigo? Porque estoy acá, abrázame. Ah, ya, métete a la cama aquí. Ya, güey, díganme qué pedo. Vinimos a comernos un pollito contigo. ¿Pero cuál es el mensaje? ¿Cuál es el propósito? La intención real de este video era hacerte molestar. Pero ya vi que no lo logramos. Qué bueno que me dicen para hacerles una broma de venganza también. Uy, qué miedo cada vez que nos amenaza de venganzas. Va a volver a llegar borracha. Pero ahora sí te la voy a cumplir, de verdad. Deberías llegar ahora, pero encuerada. Al siguiente video, eso sí sería una sorpresa. ¿Para qué el siguiente video sí puede tener? Y así cerramos este video. Hay una cámara. ¿Dónde? Aquí hay una cámara. No, pero estuve a punto. Pues Kimmy, te hicimos esto para recordarte cuánto te queremos. Nos encanta verte comer pollito con pollito. Me pudiste haber regalado un terreno, una casita, un auto para demostrarme que me quieres. No llenarme todo mi cuarto con un chico de fotografías. Lo único que les voy a agradecer es el rico pollo. Igual hacen falta poquitos suscriptores para llegar a los 4 millones. Dale like si te gustan estas bromas. Y te amamos mucho. Y te amamos mucho. Y te amamos mucho. Y te amamos mucho. No, siempre bromas a medias. Muy mal. No, ¿cuál bromas a medias? Güey, mi Dyson, güey. Gracias.